Australia ha suspendido su cooperación con la coalición liderada por Estados Unidos en Siria tras las advertencias rusas de que considerará como un posible blanco y seguirá con sus sistemas antiaéreos a todo avión que vuele al oeste del río Eufrates. El gobierno australiano parece inquieto por la posibilidad de que la situación en Siria pueda sufrir una escalada después del derribo por parte de Estados Unidos de un avión Su-22 Sirio en Redka. Como medida de precaución, ¿la fuerza de defensa australiana ha suspendido sus operaciones en Siria? Dijo un portavoz de la misma en una declaración el martes. Aunque ninguna razón para la suspensión fue ofrecida, el periódico de Australian señaló que ella fue adoptada como medida de precaución tras el derribo del avión sirio y la advertencia rusa. Hay seis aviones australianos operando en el marco de la coalición, que ha estado llevando a cabo decenas de ataques aéreos en Siria desde 2014 en una misión declarada de golpear a ley. Un día más tarde del derribo del Su-22, el Ministerio de Defensa de Rusia, un aliado de Damasco, amenazó con tratar a las aeronaves de la coalición que vuelen en áreas a lo oeste del río Eufrates como objetivos aéreos. Rusia ha estado llevando a cabo una campaña de bombardeo aéreo contra posiciones terroristas en Siria a petición de Damasco. Moscú también suspendió una línea directa destinada a evitar incidentes aéreos con los aparatos de Estados Unidos tras el derribo del avión sirio. Esa escalada de las tensiones entre los Estados Unidos y Rusia parece ser la razón por la que Australia ha suspendido sus misiones aéreas sobre Siria. Gracias. 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 Gracias.